Desde que se fundó en 1964 por los inventores del triturador profesional, Dinámica ha desarrollado una línea de aparatos para los cocineros profesionales con una amplia gama de trituradores para preparaciones desde 5 a 400 litros, además de una gama de escurreverduras y cortahortalizas. Estos aparatos se utilizan tanto en cocinas de restauración tradicional como en colectividades. Dinámica está presente en los 5 continentes y en más de 65 países y exporta el 80% de su producción. Es el líder indiscutible en la producción de trituradores. Una regla para este éxito, la satisfacción de los usuarios, una producción de calidad, máquinas robustas y fiables, innovación constante, así como un servicio postventa impecable, son los principales pilares de la marca, con Dinámica servicio eficaz y rápido asegurado. ¡Gracias! ¡Gracias!